Buenas amigos, nos encontramos una vez más desde Jonas Auroceo, el único dealer en Kisimi donde usted no paga dealer fee, todo el mundo está aprobado y eso es garantizado como que me llamo Bungie así que venga o llámenos ahora mismo 407-749-6654 nos encontramos en el 2780 norte de OBT aquí en Kisimi con el famoso plan Buy Here Pay Here pendiente, muy pendiente señores que ahora en noviembre empiece el plan de layaway de Jonas Auroceo separe su carro con un poquito de down, separe su carro hasta que le lleguen los taxes así de sencillo, mantenga el precio del momento para la época de los taxes así que venga Jonas ahora mismo y separe el suyo, bien sencillo acuérdate, somos los únicos que tenemos la más completa variedad en camiones diésel si está formando tu compañía, venga Jonas que te damos la oportunidad pagalo poquito a poco, troce diésel F550, F450, Duly, cabina sencilla, cabina extendida, cuatro puertas el que usted esté buscando, venga Jonas Auroceo donde único tenemos los camiones diésel al Buy Here Pay Here sin pagar dealer fee un carrito de calidad, bien cuidadito, desde $995 de down, $995 pesitos usted está aprobado y se puede llevar como este 2005 Dodge Neon Full Power bien bonito, bien cuidadito, $995 pesitos, eso es un regalado venga a Jonas Auroceo, te puede llevar esta Blazer $995 de down te puede llevar por aquí, 2003 Malibu Aniquelao Buenas Millas también te lo puede llevar con $995 de down recuerda, no se pagan dealer fee, muy importante, no se pagan dealer fee aquí en Jonas Auroceo y si está buscando el más querido, el Ondita City también lo tenemos en el plan de $995 de down recuerda, ven a Jonas Auroceo donde único usted no paga dealer fee, no se chequea el crédito todo el mundo está aprobado y te lo garantizo yo como que me llamo Gonji y ahora con ustedes, como siempre, el más chulito Fran Rosado con los especiales en camionetas y carritos bien económicos en Jonas Auroceo, Fran Buenas familia, les saluda Fran Rosado aquí junto con Gonji miren, miren que preciosidad aquí tenemos la Toyota Siena 2011 que eso no lo tiene todo el mundo para Baixi en Pejía continuamos por aquí la 2006 Honda Odyssey, no se olviden que solamente lo consigue en Jonas Auroceo también tenemos aquí la segunda Siena 2006 pronto bajito familia, venga, si está buscando un vehículo familiar una van familiar la tiene aquí Jonas Auroceo en un precio bien bajo familia, miren esto preciosidades que tenemos aquí en Jonas Auroceo que usted con un pronto bajo se la puede llevar venga, visite a Jonas Auroceo y no se olviden familia que estamos localizados en el 2780 de la Norte Oren Blossom Treo con el teléfono 407-749-6654 miren, preciosidades de vehículo para ustedes en Jonas Auroceo, Baixi en Pejía no se olviden y por aquí presentándole el carrito caché, caché del día famoso de Jonas Auroceo en el famoso plan del Baixi en Pejía y es este precioso 2008 C300 inmaculado buena milla bien cuidado un solo dueño lo vas a conseguir en el famoso plan Baixi en Pejía solamente aquí en Jonas Auroceo llámanos ahora mismo para más información sobre este baby del caché, caché del día de Jonas Auroceo en Jonas Auroceo tenemos el más querido los onditas a cor varios para escoger venga a Jonas Auroceo ahora mismo en el famoso plan Baixi en Pejía sin pagar dealer fee sin gasto oculto venga a Jonas Auroceo que es tu movida ahora mismo recuerda el famoso plan de Lay Away comienza en noviembre en Jonas Auroceo venga ahora mismo y separe su carrito recuerda estamos localizados en el 2780 Norte de OIT aquí en Kissimme con el teléfono 407-749-6654 recuerda Fras Rosado y este servidor Bungie le esperamos en Jonas Auroceo y lo viste a través de TV Automall llevando el negocio perfecto a tu casa yes sí